Ok, número 30. Javiera Contador, ¿alguna vez has estado presa o detenida? Sí, estuve detenida. Una vez, porque me puse a hacer uno para la Navidad. Igual fue injusto, señor Lucía. Bueno, porque me puse a hacer unos cuadritos. Fui con una amiga a comprar ahí lejos, como en el barrio Franklin, unos vidrios. Y compré en esta librería como talle, en esos libros de postales. Para rendirlos, ¿cachai? Y ponerlos en vidritos y venir a una feria artesanal para venderlos para la Navidad, para juntar platitos para las vacaciones. Y me puse con mi pañito en la raza Ñuñoa. Y llegó, digamos, todo lo que es la policía. Y me subieron a la... Por estar vendiendo en la calle sin permiso. Por estar vendiendo en la calle sin permiso. Y me quitaron todos los cuadritos. Y yo era chiquitita, tenía, no sé, estaba como... ¿De qué cuadro estamos hablando? No, pues de estos detalles postales. Ahora decoran la casa de un general. Y fui, me llaman a la comisaría. Y yo me sentía porque igual era... Justo estaba sola porque la persona con que fui fue como a comprarse una bebida. Entonces justo cuando llegó la policía yo estaba sola. Entonces me tomaron presa sola y yo así como... Llamé a mi mamá igual. Como una niñita con un cintillo rubiesita. ¿Cuántos años tenías? De haber tenido 17. Ah, pero menor de edad. Menor de edad, sí. Entonces nos me hicieron bajar al calabozo. Y llamé a mi mamá. Y mi mamá en esa época no había celulares. Teléfono fijo en la casa. Si tu mamá no estaba en la casa, te gasté. Y tuve que llamar a otra persona que estaba donde estaba la pega. Y mi mamá llegó. Sí, ahí me sacaron. Pero me quitaron todos los cuadritos. Sí, sí, sí. Nunca me los devolvieron y yo ahí perdí esas vacaciones. Ahí está el señor ahora, el carabinero. Yo no cuadrito en la casa. No, 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 no.